Arrancamos, llaman a Piña a declarar después de que la ministra Narcopiña se haya reunido, haya buscado refuerzos con los magistrados del Tribunal Electoral para pretender aumentar el 4% al presupuesto del Poder Judicial. Es un gusto poder saludarlos, estar con ustedes, les mando un muy fuerte abrazo y es que diputados están denunciando a los ministros de la Suprema Corte por los mensajes amenazantes en contra de la reducción del presupuesto de más de 20 mil millones de pesos de los 40 privilegios que tendrían los ministros y los magistrados, pues entre ellos dinero para remodelar sus casas. Arrancamos, es un gusto poder saludarlos, estar con ustedes, les mando un muy fuerte abrazo y es que Norma Piña se reúna bajita de la mano con los magistrados del Tribunal Electoral para señalarle a la Cuarta Transformación y a los diputados que utilizarán todo las llaves, lo que tienen de la Constitución para tumbar la reducción del presupuesto. Y es que Norma Piña ha mencionado que la reducción estaría poniendo en peligro la buena distribución de la justicia, así como lo hicieron con el Tribunal, con el INE, cuando la Cuarta Transformación pretendió también bajar, reducir los privilegios de los consejeros, ellos los ministros se encargaron de decir que no, porque el INE se ponía en peligro. A pesar de los decomisos que tiene la Suprema Corte, este tesoro guardadito de dinero que no lo regresan a la tesorería. Morena, diputado, citará a Norma Piña y rechazan sus mensajes mafiosos. No es la primera vez que la ministra se ve involucrada en mensajes amenazantes, pues recordemos los mensajes del senador Armenta, en donde la propia Norma Piña se ponía a pelear con el senador. Bueno, Norma Piña solicita, dice que el acceso de la justicia no es negociable y de esta manera se reúne con los magistrados del Tribunal Electoral. Esto fue lo que dijeron los diputados. Hoy en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se convocó a un pleno solemne al que asistieron todos los ministros, los magistrados de los tres órganos que integran al Poder Judicial en México. Esto que no tiene antecedentes en la historia del Poder Judicial es algo verdaderamente lamentable, oprobioso, no para el Poder Legislativo, sino para la división de poderes, especialmente al pueblo de México. Porque obligar a que estuvieran ahí presentes los plenos de los tres instituciones más relevantes, me parece, como ya señalé, un despropósito histórico y un descuido terrible en las formas. Parecería que la intención de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es mandarnos a decir a todos los mexicanos y a los legisladores que si no se les autoriza los miles de millones de pesos que ellos solicitan, no habrá justicia en México. Es una afrenta, repito, para el pueblo de México y sus representantes populares. ¿De qué se trata? ¿Qué mensaje quiere enviar al Legislativo de que si no le damos lo que pide, van a fallar los juicios en contra de legisladores? ¿En contra de los integrantes de otro de los poderes? ¿Por qué en pleno proceso electoral, cuando lo que demanda México y la ciudad es mesura por parte del Poder Judicial que tiene muchos pendientes en México, lleva a los magistrados electorales en plena ebullición electoral? Quiero manifestar con la... Ahí lo tienen familia, y es que lo que está sucediendo es que es un golpe a la cuarta transformación por la reducción de los fideicomisos y el recurso que estaría beneficiando a los ministros de la Corte. El presidente Obrador ya lo mencionaba, ya se la solía que presentarían amparos, y es ya los panistas quienes también han estado pues del lado de la Suprema para presentar inmediatamente los amparos a la reducción del presupuesto. 40 privilegios son los que tienen los ministros, en donde no se reparte el recurso para la declaración de justicia o para mejorar las oficinas del propio Poder Judicial, sino es recurso que se está utilizando en los sueldos principalmente y en sus privilegios, y es que resulta que así como 5 millones de pesos mensuales para contratar personal, tienen también pago por riesgo, cuenta con seguros para autos y casa habitación, con 30 millones de pesos para seguros de gasto médico y su familia nuclear, y pensión vitalicia con casi totalidad de su sueldo. Armenta agregó a este senador, entre otros privilegios a los ministros se les proporciona 6 celulares de gama alta para ellos, familiares y personal de apoyo con plan ilimitado de datos, son privilegios que de plano los funcionarios públicos no necesitan además del recurso tan millonario que están ganando en su sueldo. Ahora, simplemente el presidente dio a conocer que el personaje ligado a García Luna que llega a trabajar con Orma Piña, pues invitado a la Suprema por la propia narcoministra, estaría ganando más que el presidente Obrador. Presidenta de la Corte contrató a otro cercano colaborador de García Luna y así lo dio a conocer el presidente. Este señor que acaban de contratar, que era cercano a García Luna, que lo contrató la presidenta, pues gana más que yo y no estamos hablando de que sea juez o magistrado o ministro, es un funcionario. Bueno, por ahí me entregaron, a ver si te mandan lo que va a ganar, creo que 125, 126 mil pesos más o menos. Pero tiene de todo. Tiene ahí lo tiene familia, tiene también privilegios y estos empleados que Norma Piña poco a poco ha metido a la Suprema Corte, para eso quiere él aumentar el presupuesto en un 4 por ciento. Recibirían 84 mil millones de pesos del Poder Judicial. Por eso se reúne también con los magistrados del Tribunal Electoral para hacer bolita e irse en contra de la cuarta y de la facultad que tienen los legisladores, los diputados para reducir o sumar el presupuesto de egresos. Y es que de qué sirve esta facultad si el Poder Judicial al momento de que les dicen que tienen que tener austeridad republicana, pues simplemente van a hacer la ley porque son juez y parte. Ellos solos están resolviendo beneficiarse. Para esto el PANI como pugnará también el recorte del presupuesto de la Corte inmediatamente, dijo Kenia López-Rabadán. Pues ahí tiene familia estos señalamientos y lo que se viene dentro del Poder Judicial. Norma Piña no dará tregua con esta reducción porque necesitan el dinero, necesitan sus privilegios. Y mientras tanto el pueblo mexicano, bueno, con mala justicia y más aparte teniendo que pagar los privilegios tan altos a los ministros por no trabajar. Pues ahí está la información familia del presidente. Ya se olía el tema de los amparos, así lo dijo en la mañanera que sabía que inmediatamente, pues ellos recurrirían así la Suprema Corte. De la misma manera hicieron con el INE, no dejaron la reducción al instituto, asegurando que las tareas del órgano electoral se iban a perjudicar. Pues esta es la información, si le gustó ya lo sabe, es su canal. Soy Fátima Ramírez y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!